El artífice de la vida Una de las fiestas más sombrías que han habido jamás se encuentra en un gran lío desde el pasado 25 de marzo cuando policías del Departamento de Seguridad Nacional allanaron y registraron la mansión en Los Ángeles del multimillonario Son Didi Combs y también su mansión en la playa de Miami convirtiéndose en una gran redada federal Didi, quien expuso el género urbano en Estados Unidos y obtuvo un gran éxito y una grandiosa cantidad de dinero y quien lo había tenido todo bajo control ahora enfrenta cargos por tráfico de influencias y chantaje entre otros muchos delitos más ¿Qué pasaba en esas grandiosas y desmesuradas fiestas privadas? ¿Y cuántos famosos y quiénes estaban metidos? Todo esto se hizo público cuando los servicios secretos llegaron a la mansión de Didi y cuando finalmente fue arrestado Didi fue arrestado en Nueva York enfrentando cargos por negocios deshonestos y fraudulentos lo que encontraron en sus mansiones es realmente inquietante y abrumador desde más de mil botellas de aceite para bebés hasta vídeos más que comprometedores Además, incautaron dispositivos electrónicos repletos de evidencias más que comprometedoras La Fiscalía señala a Didi como quien está y ha estado detrás de una gran red de abusos durante décadas Asimismo, la Fiscalía asegura que en los vídeos recaudados en las mansiones de Didi se muestran los abusos que tuvieron lugar en las fiestas privadas organizadas por Didi conocidas como Freak of Paris En estas fiestas, según lo que exponen las centenares de acusaciones se usaban sustancias para inhibir a mujeres y a hombres Didi cuenta con conexiones cuyos nombres son muy conocidos en la industria como Jay-Z o Kris Jenner, entre otros Estos personajes se han visto arrastrados junto a Didi La gente se pregunta quién o quiénes podrían caer junto a él mientras Didi está esforzándose en mantener en pie todo su imperio Hablemos ahora de las Freak of Paris las fiestas que organizaba Didi donde se trastornaba y enloquecía a un nivel totalmente desenfrenado todo el que iba Y es que, según han explicado víctimas y testigos estas fiestas no eran unas simples fiestas donde famosos se reunían sino que eran ceremonias que traspasaban todas las líneas de lo legal He's got everybody on tape They all know it For those who were never at these freak-off parties What were they like? See, this is the thing Everything that I'm about to say to you is not my first-hand knowledge It is my first-hand witness account experience I was a sex worker I was a dominatrix before I got my record deal The sex workers that I have worked with throughout the years and continue to work with even to this day I have worn hidden cameras I have my own tapes I've seen what they do The ritualistic The drugging Putting girls in suitcases Dumping them in alleyways It's horrifying And it's all done under the protection of this is going to be paid off It seems to have been something that people a lot of people knew about that people were simply too scared to talk about Everyone knows and every person that's sitting there trying to act surprised knows very well The whole point of this like Cat Williams said when he sat with Sheche earlier this year The whole point of this is for them in a coordinated effort to pretend like none of it is real for the public's perception Everyone knows what's going on and it's been going on for years It's been going on before Diddy See, people keep looking at him like he's this Sputnik that came out of nowhere This is someone who was designed to be what he is We got to stop making Diddy's and if we're going to do that then we got to go back we got to go back to even further the mentors of these people because Diddy was taught how to do what he does systematically and Clyde Davis has been his greatest teacher Por medio de sustancias coacción y manipulación movían a mujeres y se dice que a menores para satisfacer todo lo que reclamaban Diddy y sus invitados Estas fiestas eran una clara tapadera de un enrevesado sistema donde Diddy era quien manejaba los hilos y controlando a todos por los secretos que tenían grabados en vídeo Como he citado antes en los allanamientos encontraron muchas cosas entre ellas aproximadamente mil botellas de aceite para bebé es decir mil botellas de lubricante pero no solo contenían tal aceite después de analizarlas descubrieron que también contenían sustancias como GHB y ketamina entre otras Además los agentes se toparon con infinidad de vídeos que acreditaban todo lo que ocurría en estas fiestas y es que Diddy lo grababa todo tenía cada centímetro de las mansiones apuntado con cámaras de vídeo Estos vídeos según ha expuesto la fiscalía serían el principal elemento para sepultar a Diddy y es que aparte de mostrar quienes estaban acompañando a Diddy en estas fiestas también muestran como mujeres eran suministradas de sustancias y forzadas a practicar actos mientras que Diddy participaba o estaba mirando algo que se ha sabido es que Diddy hacía que terceras personas hicieran lo que a él le apetecía y quería ver ahondemos ahora en lo que todo el mundo se está preguntando ¿quiénes eran los que participaban? se rumorea que celebridades con un alto perfil y muy conocidas públicamente estaban involucradas o presentes mientras se llevaban a cabo dichos actos han salido a la luz algunos nombres como Chris Jenner Kevin Hart y Aston Karcher entre otros está más que claro que muchas y muchos famosos están ahora muy asustados por si sus nombres se hicieran públicos gracias a las cintas de vídeo esto lógicamente les arruinaría la carrera como poco ¿el poder y el dinero podrán protegerlos? con el FBI investigando y con las muchas pruebas gráficas que han encontrado parece que todo va a acabar desplomándose y saliendo a la luz los nombres de los implicados hace bastante tiempo que de esto ya se hablaba y Didi ha seguido haciendo lo que ha querido esto ha pasado en otros casos como en R. Kelly Herbie Weinstein entre otros muchos que todos sabían lo que hacían y otros los exponían en forma de canciones o jeroglíficos Kim Porter fue pareja de Didi durante esos años dejó constancia de su tumultuosa relación escribiendo 45 páginas en un diario detallando eventos de abusos de manipulación entre otros mostrando y dejando al descubierto una parte lóbrega que muy pocos conocían de Didi Kim expresó que lo más extremado era el plan para salir airoso que tenía planeado Didi eran tan extremas las prácticas de Didi que Kim decidió alejarse de él a sabiendas de que estaría en peligro según se ha sabido tenía vídeos muy comprometedores de personas famosas y de personas muy poderosas sacados de las fiestas privadas de Didi guardados presuntamente en una caja fuerte en su casa teniéndolas para así evitar cualquier venganza que se volviera contra ella si decidía dejar a Didi después del fallecimiento de Kim su casa misteriosamente fue saqueada claramente con el objetivo de recuperar esos vídeos para evitar que acabaran en las manos equivocadas Kim perdió la vida debido a una neumonía el 15 de noviembre de 2018 el fallecimiento de Kim no llegó ni llegará nunca a aclararse Jindil el ex guardaespaldas de Didi explicó públicamente hechos que mostraban a un Didi manipulador y controlador hablando de eventos donde Didi usaba a las personas que tenía a su alrededor para tener controladas a las personas cercanas y también la imagen que se daba de él presuntamente con amenazas de exponer lo que tenía en su poder de ellos if you don't mind me asking because I know the topic is sensitive what happened to Usher I heard about some music executive from the industry what did you hear bro you know you know how people be talking and whiz around some people something like that and then some people might say yo I don't F with that dude and at the time I didn't know you know Puff sent this little kid to the hospital how he sent him to the hospital man nigga was bleeding from the butt and that's what was said I didn't even have a name for the kid at the time where they saying that they got kids coming forward and said that he did that I don't know man that shit is crazy and like I just said you know that's just something that I heard el comediante Cat Williams personaje siempre desafiante la industria hace poco en una controversial entrevista Cat desveló que en Hollywood estaba todo a punto de venirse abajo y que Didi sería el principio de una cadena de secretos sucios además Cat afirmó que él había sido testigo de que gente importante usaba su influencia para manipular y destruir y dijo que él mismo había rechazado propuestas sospechosas de parte de Didi su negación le había costado oportunidades profesionales Cat dijo que Didi hacía lo que otros también habían hecho nombrando a otras figuras importantes de la industria como Russell Simmons quien habría presuntamente hecho lo mismo afirmando así que el caso de Didi podría ser el primero de otros muchos dentro de un sistema muchísimo más corrupto de lo que cualquier persona pueda imaginarse con lo que está saliendo sobre Didi y gracias a las evidencias de los vídeos y testigos que están saliendo al aire también están saliendo otros nombres de personas muy conocidas en Hollywood y en la música celebridades que en algún momento fueron cercanas a Didi como Jay-Z las Kardashian Asher Justin Bieber y Pink entre otros están siendo empujados a los rumores estos están tratando de zafarse de tales rumores o incluso deshacerse de cualquier vínculo con Didi se ha sabido que Didi para intentar rebajar la condena se está planteando delatar a otras personas se está hablando de que Jay-Z va a ser el siguiente lo que es más que sabido en la industria es que cuando cae alguien tan importante como en este caso lo es Didi se llevará junto a él a aquellos que escondan los mismos secretos para así poder negociar su condena se está rumoreando que Kris Jenner era una de las habituales asistentes en las Freak of Paris organizadas por Didi y sería bastante plausible que Kris fuera llamada a testificar las Kardashian han intentado alejarse de este escándalo aunque la relación de esta familia con Didi es más que conocida Kanye West cuando nadie lo creía le llegó a decir a Didi que lo quería lejos de él y de su familia 50 Cent también intentó sacar a la luz todo lo referente a Didi dando a entender que Didi llevaba en paralelo una vida turbia y secreta cuando llevaron preso a Didi 50 Cent empezó a dar comentarios bastante sarcásticos y publicar memes parodiando la situación actual de Didi ha habido un rapero que nunca ha tenido miedo a exponer a Didi estoy hablando de Eminem en sus canciones ha hablado de mucha gente y aunque ha tenido siempre bastante cuidado en sus letras con Didi todo y eso es uno de los que más lo ha expuesto lo ha hecho hasta en su último disco refiriéndose a él en su último disco de violín y en muchas canciones ha sugerido que Didi podría estar implicado en la muerte de Tupac en una canción textualmente dice que Didi sabía quién acabó con Tupac después de lo ocurrido claramente estas letras toman un significado distinto Asher en su adolescencia vivió con Didi se le ha señalado por presuntamente haber presenciado situaciones que no tendría que haber visto a tan corta edad de hecho muy poco después de que Didi fuera arrestado Asher ha eliminado más de 7000 tweets de su cuenta generando así especulaciones sobre si está intentando esconder algo de su pasado y cualquier vínculo con Didi hablemos ahora de Justin Bieber Justin en su adolescencia también era muy cercano a Didi en cambio Justin no se ha pronunciado después del arresto de Didi ¿cuánto sabe Justin? ¿ha sido Justin una víctima? ¿lo fue Asher? otra persona ha borrado también muchísimos tweets ¿de quién se trata? pues de la cantante Pink ¿tiene algo que ver Pink con Didi? su carrera musical sí que ha tenido que ver con Didi y por esto se está diciendo que Pink en sus tweets habrá dicho algo o habrá tuiteado cosas que le han hecho deshacerse de estos tweets la imagen que está quedando de Didi es la de un ser que utilizó su poder y sus vínculos para manipular y forzar patrocinadores socios comerciantes y afiliados ya se han alejado de Didi o lo están haciendo aunque quedan unos pocos que aún lo apoyan como antes he señalado Didi podría estar pensando en dar nombres para así rebajar su condena pero es que se ha sabido que dentro de la industria podría haber gente muy poderosa que estaría preparándose para despedazar la imagen de Didi así limpiarían también su imagen el juicio se va a emitir en vivo y televisado ya se sabe que celebridades testigos y víctimas hablarán en la sala ellos intentarán salvaguardar sus espaldas y la fiscalía va a intentar hundir a Didi y quién sabe si también hundirá otras personalidades podremos ver cómo se revelan así verdades desagradables y a su vez muy incómodas al menos para Didi ¿saldrá de una vez por todas la verdad de lo que está pasando y lo que se esconde en esta industria y en Hollywood a la luz? ¿o sólo cargarán contra Didi para que otros salven su imagen? dejadme en comentarios qué creéis que va a pasar con este caso a la luz Gracias por ver el video.